Muy buenas a todos, soy Drift, fútbol profesional y hoy estamos en otro capítulo de Contractor Showdown donde jugué con gente desconocida y la verdad que me tocó una persona bastante buena que hemos hecho un buen, bueno, un increíble dúo que bueno, que vais a ver a continuación la verdad la partida ha sido una partidaza, es la mejor, el mejor compañero que me ha tocado de forma aleatoria totalmente sorprendido señores, si les gusta el vídeo dejar un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y comentarme qué os parece y si a ustedes les toca también este tipo de jugadores o os toca lo que normalmente toca en fin, os dejo con el vídeo hola amigos, hola, bien, bienvenidos aquí estamos con, jugando con randoms que yo los veo que no son muy de ser amigos aquí no digo por qué hablen porque yo los tengo muteados seguramente como ni saludar tío, un poquito de... estos vienen a lo que vienen, a ganar y punto dónde vamos a caer compañero usted se quedó pillado ahí o qué venga voy con este hombre a tomar por culo vale, es de estas partidas, ¿no? el otro está cayendo a tomar por culo o sea, ¿marcó? coño, yo no vi esa marca bueno, voy con mi compañero hasta allí por tierra vale, creo que los dos no están jugando juntos por lo que veo hostia, mi colega tenemos gente esto es lo que me da, videogame una maldita pipa una Glock bueno, por lo menos en full auto esta coño se nota que he usado poco esta pistola venga, fuera de aquí esta es mi gasolinera, amigo vale alright dame, dame para acá tus cosas si tú no las vas a necesitar ya venga menos mal que no me disparó porque me dispara con esto digo yo que me lo explica, ¿eh? con la Vector me pega una cosida de bala me pega una cosida de bala el grill sudó todo el rabo, ¿eh? dijo, a que te folle bócate la vida uf, mirilla buena uf fuera de esto me voy con la escopeta, tío soy fan de las escopetas lo siento soy un guarro pero soy así me voy a comprar un silenciador para esta perfecto niño, en todas las partidas o sea las únicas partidas que he ganado han sido partidas que he jugado yo solo, ¿eh? te lo digo porque los guiri muchas veces entre todos no suban uno madre mía voy a juntarme con el otro espero que este Mr. Bean tiene pinta de saber lo que hace mira como corre, tío si estará hasta feliz tío, pero vamos a ver yo no quiero criticar los métodos de nadie hasta ahí bien pero ¿por qué le das a rellenar squad y no haces lo más mínimo por jugar en equipo? es que no lo entiendo es como coño pues si quieres jugar tú solo juega tú solo seguro que es para tener más oportunidades por si los matan para revivirlos o algo vale esto se nos pone un poco feo vale le di bien al principio después un poquito de carencia y ahí hay otro tío vámonos aquí hermano está muy tocado vale voy a hacer una cosa ahí dentro está qué buen amigo qué buen amigo no se lo esperó que se levantara este AK tiene mucho retroceso hay peña en el suelo fuera la que se lió aquí un momento epa aguanta amigo aguanta lo mató qué bueno tío qué bueno tío amigo muy contento contigo sí señor ahora sí retiro todo lo dicho esta es la que me gusta a mí vale tú tenías esto esto vale señores desde aquí pido perdón a mi amigo guiri porque ahora lo está haciendo de puta madre tenía un plan y yo no lo sabía te armaba bastante bien oh el silenciador se lo tenía que haber quitado la AK no me di cuenta no me di cuenta tío ahí arriba hay gente ojito por ahí arriba ten cuidado amigo vale 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 bien 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 pues voy con un semiautomático que me gusta bastante y la escopeta y con el con Mr. Bean sobre todo con esto con mi amigo Mr. Bean sí señor nos quedan 27 amigos bueno 25 con nosotros dos joder no corro en nada no está más asfixiado menos fondo que la piscina un niño chico puto icono que no veo vamos remátalo remátalo eso es eso es eso es eso es vale fuera buenísima amigo buenísima buenísima que bien lo hizo se abrió bien al lado que tenía que abrirse para buscarlo y matarlo bien 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 venga 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 tenemos que irnos tenemos que irnos está cerca va llegamos bien en verdad vale nos quedan 19 Mr. Bean a ver como afrontamos esto ahí hay uno fuera ala cuidado porque no tengo dinero para comprar vale vale joder que salvada le he pegado al pibe esto va a tener más placas ya tengo yo vale esto esto me lo llevo parte final de la partida aquí suelo llegar a menudo y aquí es donde se me complican las cosas primero porque siempre estoy fuera de la zona de la zona segura vale fuera si va solo Mr. Bean cuidado ¿dónde están? ¿dónde están los malos? ah lo mató aquí ya que buena tío se nota que tiene horas porque controla o sea tiene bien controlados los timings del gas vale 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 no ponemos placas vale uno muerto vale me está disparando a mí el de atrás el que mató a él vale murió los dos si tiene bien controlado el timing del gas sabe cuánto puede estar cuánto no puede estar eso eso se nota que que le que le tiene metidoras al juego esa gente suele jugar apurando en el gas todo el rato entrando saliendo entrando saliendo vale tenemos que ir al fondo amigo mira que disparo uff está caliente está caliente caliente ese se quedó hay que ir a por él que acaba de caer este lo revivieron o tenía lo de revivir solo voy a ir con la saiga dios que bueno que bueno que bueno que bueno es este pibe muy buena muy buena niña es el el mejor compañero que me ha tocado nunca madre mía así sí quedamos poquitos va 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 amigo te estoy marcando aquí tres tíos y otro aquí ha muerto buenísima vale hay un montón de gente vale vale estamos en zona ahí arriba hay otro mierda voy a recargar no me acuerdo si lo había hecho vamos para arriba nos habían marcado son con un dron de reconocimiento vale es un señuelo pero hay otro esa es niño esa es niño que bien déjame vale vamos vamos seguimos seguimos que buena niña fuera venga salvadita no 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 amigo no vamos que pena tío justo aparecieron eso vamos que te la hace vamos que te la hace no hemos tenido muy mala suerte no bueno segundo nada mal tío nada mal nada mal muy bien jugado muy bien jugado muy buena partida muy buena partida sí señor en fin eran unas 4 de 3 no me los esperaba así de repente pensé que el que había saltado era uno solitario pero no fue cagada mía por ahí pero bueno hemos quedado segundo ha estado bien la verdad ha estado bien ha estado bien si os ha gustado el vídeo dejar un fuerte like suscríbanse para no perderse nada y nos vemos en más vídeos y en directo y en más vídeos y en más vídeos no 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 no